¿Qué tal cuando te sientes menos que nadie? Ah, pues Dios, no. A mí, no me están dando el aumento porque, no sé, no le sonrío mucho a la jefa, yo creo. O porque, no sé, no tengo idea. Y ahí está Dios, mija, en lugar de desperdiciar un minuto más de tu vida quejándote, anda, sobresale y dale alta calidad a tu jefa y vas a ver cómo te dan ese aumento. Porque la palabra dice, ¿para quién estamos trabajando? Así que si tú estás haciendo cafecitos en la tienda de café, si tú estás haciendo copias, si estás llenando formularios, si estás ejerciendo la profesión más importante del mundo, que es quedarte en casa, cuidar de tus hijos y engreir a tu esposo, hazlo con excelencia porque estás trabajando para Dios. No olviden de visitarnos en Facebook bajo Mujeres Victoriosas.